Hola, soy TomPJC y aquí sigo donde lo dejé en Skyrim, en los trucos hechos que... ...tiene esa cuenca del dragón para discutir por el conflicto actual como los demás grandes guerreros... Bueno, pues lo que os iba a enseñar ahora es como subir alquimia, ¿vale? Bien, os vais a inventar, tenéis que tener, de ingredientes tenéis que tener... ...raíz trepadora, ¿vale? Que cuesta, si la compráis cuesta muy poco, cuesta, creo que cuesta 3... ...muy poco, ¿vale? Dedo de gigante que cuesta 60 o cosa así... ...y trigo que cuesta 15, ¿vale? Esos 3 ingredientes hay que tenerlos... ...bien, después es preferible que tengáis atuendo y os pongáis un casco, pero con lo que pone aquí... ...¿vale? Que las pociones clara son un 11% más poderosa, ¿vale? O sea, me lo voy a poner... ...bien, después, sombrero, mierda, ya lo tenía... ...bueno, eh... collar, que también lo tengo... ...eh... un poco de stalmor, botón más que... ...anillo de plaza, también... ...y creo que ya está... ...y he listo que ya está, muy bien... ...bien, ahora será todo un 11%... ...así que, usamos la... ...la cosa esta... ...y le damos a ingredientes... ...eh... bueno, damos, cogemos... ...raíz trepadora, dedo de gigante y trigo... ...bien, y... ...fíjense el valor... ...o sea, 892... ...le damos a R, fabricamos... ...le damos a R, fabricar, fabricar... ...y ya no tenemos más... ...y bueno, ya habéis visto que... ...esto aumenta... ...tampoco muy rápido, pero... ...aumenta, ¿vale? ...aumenta, habéis visto que sigue aumentando... ...y... ...lo ven, sigue aumentando... ...aumenta el nivel 20... ...o sea, estábamos en el 17... ...no, la verdad que no lo sé... ...pero el... ...pero el primer aumento... ...no, mira... ...queda así... ...pero bueno... ...y además, ahora... ...con... ...esas... ...con esas... ...pociones... ...con... ...bueno, con lo que hayamos fabricado... ...pues ahora podemos... ...eh... ...vendérsela, por ejemplo, al... ...pollo este... ...no creo... ...pero... ...pero bueno... ...podemos venderla... ...bien, los ingredientes... ...dónde se compra... ...pues... ...ahora se los muestra... ...bien, eh... ...a continuación... ...pues enseñaré... ...como... ...mejorar... ...la restauración... ...y ya está... ...y bueno, y más cosas... ...pero... ...seguro... ...lo otro será en la tercera parte... ...bien... ...a ver, a ver, a ver... ...corre... ...corre... ...mira... ...lo que voy a hacer ahora... ...fíjense en la barrita verde, eh... ...¿has visto? ...se restauró... ...eh... ...rápidamente... ...y... ...os lo voy a decir... ...como lo hago... ...bueno, nuevo nivel... ...claro, lógico... ...eh... ...voy a mejorar... ...pues... ...magia... ...así está... ...bien... ...eh... ...porque... ...bueno, pues lo del aguante... ...que os he dicho hace un momento... ...eh... ...yo lo hago... ...con lo de restauración... ...rápida... ...y... ...y... ...tengo puesta... ...estabilidad... ...que... ...dice... ...los hechizos de curación... ...también restablecen... ...el aguante... ...vale... ...o sea... ...no se restablecen solamente la magia... ...sino que también el aguante... ...vale... ...requiere 40... ...es complicado llegar... ...pero cuando llega... ...la verdad que... ...está muy bien... ...sobre todo para cuando tienes que ir a sitios que no conoces y lejos... ...está la verdad que está bastante bien... ...bien pues... ...váis... ...váis a este sitio... ...al... ...al caldero de Arcadia... ...y ahí es donde se puede comprar... ...bien... ...eh... ...ya hemos llegado... ...y... ...bueno pues le decimos... ...hola... ...vamos a hablar... ...que tienes a la venta... ...lo típico ¿no? ...bueno... ...ingrediente... ...y aquí tiene... ...a ver... ...ahora para que no aparezca... ...vale... ...el dedo no aparece... ...bueno... ...pero ahí... ...algunas veces que sí... ...otras veces que no... ...tampoco aparece... ...tampoco aparece la raíz... ...bueno... ...el trigo siempre va a aparecer... ...vale... ...lo es... ...valor 15... ...bueno lo otro... ...pues con... ...hacer el truquito... ...el truquito de las 24 horas... ...pues ya os aparecerá el dedo... ...eh... ...normalmente aparece... ...o dos... ...o tres dedos... ...y también os aparecerá... ...pues seguramente la... ...la raíz trepadora... ...que solamente aparece una... ...vale... ...así que... ...bien... ...una vez... ...hecho eso... ...eh... ...ya podemos vender... ...mierda... ...tenía que haber vendido la poción... ...pero ya podemos vender los cuchillos... ...eh... ...que tienes la venta... ...tal,tal,tal... ...venga... ...rápido... ...eh... ...armas... ...quiero venderte el cuchillo este... ...lo es... ...y vale 202... ...o sea... ...eh... ...o sea... ...me iban a dar 70... ...me iban a dar... ...me iban a dar 3... ...pues ahora me van a dar 75... ...o sea... ...de vender... ...este también... ...202... ...y este 75... ...o sea... ...abuso... ...vale... ...si hago lo mismo con esto... ...abuso también... ...eh... ...así que merece... ...mereza pena... ...mereza pena... ...mereza pena... ...bien... ...eh... ...ahora... ...nos vamos a ir... ...ah... ...si... ...jodeis... ...nos vamos a ir... ...al... ...alto... ...alto... ...brotar... ...brotar... ...como se llame... ...vale... ...que es el sitio S2... ...barbas grises... ...donde... ...te convocan... ...y tal... ...así que... ...bueno... ...eh... ...hubis... ...os vais poniendo ya... ...eh... ...la magia de curación... ...porque tenéis que tener... ...curación... ...que no tenéis... ...por defecto... ...que es curación rápida... ...mejor... ...porque... ...porque es mejor... ...y... ...bien... ...vamos por aquí... ...seguimos todo recto... ...y... ...abrimos... ...bien... ...y ahora... ...aquí... ...eh... ...cubimos por aquí... ...tal, tal, tal... ...voy a sacar ya esto... ...oye mira... ...me voy a curar... ...y se me restablece... ...el aguante... ...bien... ...estando ya aquí... ...eh... ...veis que esto... ...me está haciendo daño... ...no... ...la tormenta... ...pues eso... ...os vais curando... ...hasta que suba el nivel... ...el nivel mío... ...este... ...eh... ...rectoración... ...nivel 45... ...está por la... ...la verdad que cuesta ya... ...cuesta ya... ...pero... ...pero... ...pero que se le va a hacer... ...no... ...lo ve... ...va bajando... ...rápidamente... ...y tú mientras tanto... ...pues... ...lo va... ...lo va... ...rectorando... ...je... ...y además creo que... ...es mejor... ...me parece que es mejor... ...hacerlo a dos manos... ...que hacerlo solamente a una... ...así que bueno... ...no me voy a parar mucho más... ...a ver por dónde vaya... ...la habilidad... ...la habilidad... ...bueno pues ya va por la mitad... ...pero... ...atención... ...está en el nivel 45... ...el que esté en el nivel 20... ...pues lo hará... ...rápidamente... ...en cuatro... ...en cuatro... ...subidas de... ...de salud... ...ya lo tiene... ...nazo mismo... ...vale a mí me cuesta más... ...por esto... ...por... ...no es por otra cosa... ...bien... ...ahora... ...eh... ...a continuación no... ...pero en el... ...en la siguiente parte... ...veremos... ...cómo casarse... ...y cómo tener... ...un perro... ...también dije... ...que... ...veríamos la elocuencia... ...bueno pues la elocuencia... ...la elocuencia... ...la subimos poquito... ...muy poquito... ...y la subimos... ...al... ...hablar con el herrero... ...al hablar con... ...el otro pa vender... ...etcétera... ...vale... ...así que más o menos... ...eh... ...la elocuencia... ...es hablando... ...y comprando... ...y haciendo cosas... ...vale... ...así que... ...nada más... ...eh... ...si os ha gustado... ...pues darle a... ...me gusta... ...si os ha gustado... ...y no queréis... ...pues no... ...veréis... ...y si no os ha gustado... ...pues nada... ...pues... ...no pasa nada... ...así que... ...bueno... ...que... ...lo dicho... ...la parte 3... ...estará a continuación... ...así que... ...hasta más vez... ...adiós... ...adiós... ...no... ...no...